Hola a todos, en estos días la peluquería para las mascotas estarán cerradas y aunque Artero siempre recomienda que acudáis a un profesional, en este vídeo os vamos a dar unas recomendaciones para bañar a vuestra mascota de manera rápida, efectiva y cómoda. Lo primero será preparar el equipo antes del baño. Contaremos con un shampoo, en este caso el Bye Bye, que tiene un poder antiséptico, un acondicionador en spray, aquí tenemos el mix, dos valletas absorbentes, una utilizaremos como esterilla y otra como toalla, un secador de mano, una carda para los perros de pelo medio y largo o una manopla de goma para los perros de pelo corto. También recomiendo un delantal impermeable. Si tu mascota es pequeña, no recomendamos que lo bañes en la bañera de casa ni en el plato de ducha, ya que de esa manera podemos forzar la espalda y además es fácil que nuestra mascota se nos escape. Si nuestra mascota supera los 10 kilos, la única opción que tendremos será utilizar el plato de ducha o la bañera. En este caso utilizaremos un fregadero, que será mucho más cómodo para nosotros y además él tendrá menos posibilidades de escaparse. Como va a salpicar mucho agua, recomiendo utilizar la valleta ultra absorbente de artero para evitar que haya pérdidas y caiga el agua al suelo. Siempre debemos utilizar agua tibia para bañar a nuestra mascota. Debemos pensar que su temperatura corporal es superior a la de los humanos. Y ahora, si os dais cuenta, esto es un fregadero normal, que no tiene ningún sistema de ducha ni flexo, con lo cual nos vamos a ayudar de una esponja para ir humedeciendo todo el manto de nuestro animal. De esta manera salpicaremos mucho menos agua y podremos humedecer, en este caso, y más tarde aclarar toda la espuma del champú. Cuando ya nuestro perro está húmedo, procederemos a utilizar el champú. Emulsionamos ligeramente y vamos masajeando y generando espuma alrededor de todo el cuerpo. Muy importante que haya penetrado bien el agua para que el champú penetre hasta la piel y podamos limpiar y dejar lo más higiénico posible nuestro animal. Después de haber enjabonado, dejaremos que haga efecto durante unos minutos, para que penetre, en este caso, el árbol del té y las propiedades del champú, en piel y manto. Comenzaremos a aclarar la espuma del champú, de nuevo, ayudándonos de la esponja. Os recomiendo siempre que deis dos enjabonadas. El perro va a durar más tiempo limpio y además las propiedades del champú serán más efectivas. De nuevo, dejar hacer efecto durante tres minutos el champú y, seguidamente, aclarar para que no coja frío. Recordad que es muy importante eliminar todo el champú. Y ahora, vamos a utilizar la misma valleta que ha servido hasta ahora de tope para absorber todo el agua posible. Debemos entender que, antes de pasar al secado con el secador de mano, nuestro perro debe estar húmedo, pero jamás mojado. Ahora es el momento de pasar al secado. Ahora utilizaremos una de las valletas como antideslizante. Es muy importante porque un perro húmedo en una mesa, en una superficie normal, se va a ir resbalando y será un problema. Así que una al suelo y, con la otra valleta, terminaremos de eliminar el agua previo al cepillado y el secado con secador. Utilizaremos el mix como acondicionador, ya que además acelera el tiempo de secado. Cepillaremos con una carda para abrir todo el manto. De esa manera, el aire del secador penetrará más rápido y también acelerará el tiempo del secado. Cuando el manto de nuestra mascota está cepillado y acondicionado, es el momento de utilizar el secador. Secaremos moviendo constantemente el secador alrededor del manto y no dejándolo en un punto fijo para evitar que haya un punto con exceso de calor. Utilizamos siempre aire caliente para acelerar el proceso de secado, pero cuando nos acerquemos a la cara, tendremos que reducir ese calor y que sea simplemente tibio, ya que es una zona muy sensible. También es recomendable alejar ligeramente el secador cuando estemos cerca de ojos y labios, para intentar molestar lo menos posible a nuestro animal. Debemos tratar siempre de secar a nuestra mascota en alto, nunca en el suelo, ya que se sentirán seguros e intentar andarse a la fuga. Bueno, con estas indicaciones conseguiremos un baño y un secado rápido y ágil. Asear a nuestra mascota nos va a aportar la higiene y limpieza necesaria para la convivencia en nuestro hogar. ¡Suscríbete al canal!